Hola amigos soy Juanjo bienvenidos a otro vídeo de con el agua de cara hoy quería mostrar lo que es una una navaja pues que considero muy muy útil de bolsillo con reducidas dimensiones y que bueno que podemos llevar en cualquier en cualquier jornada en el campo para lo que queramos como estáis viendo es de la casa muela en acero vanadio y el modelo es la 7r es una navaja la verdad que bonita y que considero pues muy muy práctica la verdad es esta está en lo que sería con una madera prensada coral ya vemos qué que tiene bloqueo trasero lo que la convierte en algo muy muy útil y muy muy seguro no una navaja que tiene un vaciado cóncavo tiene ya veis hay unos 3 milímetros de lo que es de grueso en esa zona en esta parte trasera yo le he puesto esta esta rabiza de de cuero para poder sacarla por ejemplo de fundas o llevarla en el bolsillo no parece sencilla pero es muy muy resistente en la mano abarca todo todos los dedos no nos permite lo que es un trabajo para cortar pues infinidad de cosas la verdad el seguro funciona presionándolo y nos cierra lo que es la pieza queda muy bien el muelle pues es fuerte y seguro no la hoja viene ya de casa muy 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 afilada pero vamos yo no le voy a hacer ninguna revisión hay una revisión muy buena de uno un auténtico especialista en navajas como es navajero spartan que recomiendo que veáis porque se ve este modelo de navaja como hace a pesar de sus reducidas dimensiones que tienes seis centímetros seis centímetros de filo útil y se nos va a unos 16 o 16 y medio hasta esta zona pues eso a pesar de sus reducidas dimensiones hace una revisión muy completa muy buena y está cortando madera palos de todo no recomiendo que veáis ese canal porque es muy bueno para lo que son de revisiones de navajas tanto españolas como como extranjeras bueno amigos espero que os haya gustado que es la pieza de muela un saludo hasta el próximo vídeo